¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estamos aquí en el jueguito. Vamos a ver si nos encontramos con algo del cazarrecompensas de nuestro Colt, amiguito. Aquí, a ver si encontramos algo. Vamos a jugar una partidita rápida porque tenemos aquí cofre doble de que me acaba de tocar con el evento del desafío de Tara que acabo de grabar, así que sin más dilación. Vamos a proceder a jugar una partidita. Vamos a empezar con nuestro querido amigo Bárbaro. Y se supone que tengo que cosechar zanahorias con mi amiga Mavis. Pero creo que si le tiro una granada, porque yo no estoy cogiendo a Mavis últimamente, es más que suficiente. Vamos a ver. Ya tenemos esto. Nos vamos a venir para el centro. A ver si encontramos una bombita. Estaría bastante guay, la verdad. Encontrar una bombita. ¡Chica tanque! Está rotísima y aún encima tengo el tanque aquí. Que no pierdo tiempo en estar buscándolo. Me viene de locos. A ver si empieza con el modo desenfreno. Mi amiguita. Vamos a coger esto. Vamos a alargarnos de aquí, porque no viene a cuento el comernos un horno a lo tonto. No hay necesidad ninguna. Vamos a coger esto. Rey bárbaro. Y creo que voy a tirar de llavecita épica, que tengo ahí bastantes. Vamos a tirar... Venga. De la reina arquera. Yo creo que nos viene bastante bien. Ah, justo se fusionó, tío. Algo ahí... Mi contrario. Vamos a llevarnos la monedita de aquí. Y... Venga, un médico. A la siguiente me llevo el... El mercader. Porque creo que es espectacular. La de gemas que nos puede dar... El amiguito. Aquí, venga. Empieza con el modo desenfreno. Vale, me lo da. No sé si es modo desenfreno realmente. Vamos a llevarnos este golem, ya que nos lo deja. Y otro montapuerco. Le atacamos por detrás. Todo el mundo con Mavis, tío. A este de Mavis ya se le... Fue al que le quité antes ya el golem. Se le he vuelto a quitar. Vamos a coger este corazoncito, que nos viene muy bien. Vamos a fusionar al montapuerco para que no nos lo maten enseguida. Debería coger chica tanque. Pero bueno. Cosas que pasan. No se puede tener todo en esta vida. Vamos sextos, eh. Me parece un tanto vergonzoso que vayamos sextos. Mierda, me he tirado sin querer el... Quería darle al turbo. Para atacarle. Yo creo que no voy nada mal. He estado en el centro. No me he jugado cagón. La verdad. Pero bueno. A veces pasa. No, 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 no. Ahí sí que hay que jugar cagón. Que el hechizo ese no mola. A ver. Le estamos dando bien. Me ha matado uno. Me mata uno. Y montapuerco fuera. Vamos a recoger con calma. Sale ya el cofrecito. Cogemos. Bien. Vamos bastante bien. Ahora mismo. Reponemos turbos. Es que el rey bárbaro, amigos. Tenía que cogerlo antes que la chica tanque. La chica tanque está muy, muy rota. A muy pocas gemas, eh. Oh, no. No me da. Por doce... Doce gemas o algo así, eh. Tercera posición por diez gemitas al final. Qué rota está la chica tanque, tío. Qué rota está la chica tanque, la verdad. Común, especial. Vale. No nos vamos a quejar con dos bis. Dos bis y cuatro. Que se multiplica por dos, quería decir. Vamos a ver. Tenemos aquí cofrecito épico. Que me puede tocar. Tres, cuatro... Serán cinco de... Curandera guerrera. Que no la tengo subida súper. Así que me viene bastante bien. Vamos allá. Nos dan llavecitas. Nos dan más llavecitas épicas. Y llavecitas de fusión. Cofrecito épic. Y nos das cinco... Creo que cuatro, ¿no? Cuatro del rey bárbaro. Y cuatro mil de orito. Vale. Estamos con mil trescientas copas. Ya bajamos del ochocientos. Creo que he llegado a ochocientos cincuenta y algo. Hasta los novecientos treinta y nueve. Mil trescientos ochenta y cinco copas. Creo que no está nada, pero que nada mal. Vamos a ver... Qué podemos subir aquí. Curandera guerrera. Que me queda... La vida y más. Para subirla a super. Vale. Lo que veo de viaje squad. Estamos en el nivel cuarenta y seis de la liga squad. No vamos a llegar a la liga de plata. La verdad es que eso me da bastante rabia. Porque hemos jugado bastante. Pero claro, no estoy de vacaciones. No puedo estar todo el día ahí perdido en el juego. Y que luego, cada cierto tiempo, te deja de dar puntos del viaje. Yo es algo que no... nunca entenderé. ¿Por qué han puesto esa limitación? Vamos a tirar ya esto y esto por aquí. Y al final no encontré ninguna bombita. O creo que no encontré ninguna bombita para poder lanzarla a unas zanahorias. Zanahorias. Vamos a coger otra. Este por aquí. Vamos a coger aquí otra. Vale. Esto se la han debido de coger. Mira, bombita. Vamos a cogerla. Y a ver, creo que me quedan ocho. Pero bueno. No me he fijado bien. Ah, nada más. Ya está cumplido con esto. Perfecto, lo que os decía. Vale, esto es un bot. Nos lo vamos a llevar por delante. Nos compensa por la llavecita. No por otra cosa. Y creo que voy a coger el matón. Que tiene vida. Por un tubo. Vale. Tenemos esto. Vamos a aprovechar la situación. Uf. Que le muera la reina arquera, por favor. Vale. La ha muerto y se ha metido en donde no quiere. Donde nadie quiere meterse, se ha metido él. Porque tengo aquí torretas. Uy, pues ha salido bastante bien, ¿eh? Pensé que lo iba a tener más fastidiado, ¿eh? No quiero que le quite vida al hornito. Vamos a coger otra Shelly. Y no, no tenemos suficientes para abrir otro cofre. Pues vamos a abrir una llavecita normal, venga. Fusionamos a Jessie. Cogemos aquí esto. Tiramos torreta. Tiramos torreta. Cogemos rayo. Aquí, con estas moneditas, ya tengo para abrir otro. Tendría ahí más, pero no tengo muchos turbos. Vamos a coger Chica Tanque. Tenemos aquí otro rayo. Vamos a lanzar eso para que nos moleste un poquito menos. Vamos a coger el tanque. No, 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 no. Tengo que irme. No, tío, no me lo puedo creer. Me mata. No sé a quién me ha matado. Vamos a coger esto. Me vamos a curar. Cogemos aquí bombita. No, tío, ¿me tienes que matar a mí? Esto es increíble, macho. Vamos a quedarnos aquí, matando a todo Chichiribichi. Vamos a matar a todo esto. Y vamos a intentar curarnos, fusionar de todo aquí. Curamos. Venimos a por Mortis. Tengo mucho de todo. No tengo nada. Vaya desastre, tío. No tengo ya turbos. Un desastre. Ay, qué rabia. Me está dando, macho. Mierda, tenía que haber cogido... Me están matando a todos, tío. No tengo yo para luchar con nadie. Nada, nada. Desastre total. Y aún encima no me encuentro a nadie para ir a intentar quitarle algo con la gallina. Pero es que la gallina dragón, tío. Una vez se te termina lo de los turbos, es una mierda. La que merece la pena es la Selly y la bruja Kitsune. Pero bueno. Cosas que pasan. Mira, completamos aquí esto. Y nos das... ¿Qué nos das? ¿Qué nos das? ¿Qué nos das? Bueno. Cinco pan. ¿A quién puedo subir? A pancita. Perfecto. Y vamos a jugar una partidita más. Que me he quedado con mal sabor de boca con esta. Así como en la otra. Estaba bastante bien. Esta... Mira, si hubiese boss que no me he fijado. Nos vendría muy bien en esta partida. Pues me voy a coger turbos. ¿Por el qué dirán? Es que no me interesa. Vale. Me interesan las torretas. Me interesan los cañones. Eso sí que me interesa. Amiguitos. Vamos a coger esto. Y... Un heavy. Cogemos esto. Otro heavy. Y bastante bien. Vamos a... Aquí. A por esto. Que me va a dar la monedita que necesito para... Conseguir aquí más cositas. Buah. Encima le sale chica tanque. Qué suerte, macho. Si le quito... La fusión... Tengo ya más turbos, eh. Eliminado. A ver. Me interesa ir a por el... La gallinita fusionada. No puedo ir a por esto rapidísimamente. Le tiramos ahí bomba o qué. Puede ser ahí... Algo bueno, ¿no? Nos metemos en rango. Y vamos aquí a... Uh, la torreta, tío. Nos ha venido de locos la torreta, eh. La torreta. Torrecita. Nos ha venido genial. No vamos nada bien de vida ahora mismo. La verdad... Eh... Pues me voy a coger más turbos. Nunca son suficientes. Con un poco de suerte algo me da... Algo me da de... Cosas por detrás, tío. Vale. ¡Ay! Mierda. Vamos a coger ahí esto. Algo de vida. La chica tanca me venía de locos. Pero... Necesitaba aquí... El médico. Lo estoy necesitando. Así que... Por ahora vamos bastante bien. Pero... Es algo relativo. La chica tanca. Venga. ¿Y dónde está el tanque? Aquí. Vamos a coger... La furia. Cogemos otro... Otra chica tanque. Necesita ir motorizada. Coge el tanque. Pesada. Machiña. Me ha matado. Y me lo está liando. Fusionamos a la chica tanque. Y salimos de aquí. ¿No he llegado a fusionar a la chica tanque o qué? Ah, me ha matado el tanque. No me lo puedo creer. Me va a matar. Uf. Le hemos dado miedo con el tanquecito. Esta. Rey bárbaro. Ah, es que me mató a las gallinas. Claro. Qué locura, ¿no? Aquí el centro con todo esto. Es que, claro. Se juntaron varias cosas. Mortis. Le hemos matado algo. Nos ponemos terceros. Quedan 18 segundos. Vamos a coger... Igual tenía que haber cogido curación. Estoy pensando yo. Mira, aquí todo lo que tenemos. Nos viene bien. Chica tanque. Perfecto. Creo que terceros, ¿eh? Buen saborcillo de boca esta partida. 225 a 3 de ser segundos. Nada, pero que nada mal. La verdad. Los martillitos estos es... Es una tontería, macho. Otro cofre épico. Nos hinchamos a abrir cofres épicos. Vamos. ¿Cuánto se ha abierto en este vídeo? ¿4 o 5? Yo creo que... No, no. ¿3? ¿3? Sí, yo creo que ha habido otro más. No, estoy seguro. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Abriendo tanto cofre épico. Que está bastante bien para maxear la cuenta. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.